Hola chicos, ¿cómo andan? 21 de diciembre, día del tulipán si no piensen que es el preservativo ni cosas raras, ni prime, nada de eso es el día de la flor del tulipán y acá es un día nacional así que voy a ir al Damsquare donde hay una exposición de 200.000 supuestamente tulipanes Nico tuvo que ir a comprarlo a la mañana y mirá la cámara porque no sé si me está enfocando y ya vi a bastante gente haciendo fila, así que seguí a salir de la cama, me fui a bañar todo y les voy a mostrar mi look no sé si llegan a ver mis botitas estas me las compré en Primark a 17 euros después tengo estos pantalones animal print que creo que van con el tapadito color beige los guantes que me los compré en Amazon y me llegaron ayer creo que me salieron 5 euros porque no encontraba por ningún lado guantes en color beige de hecho son un poquito grandes, me sobran ahí un poco de espacio para los dedos este gorrito que también me lo compré en Primark lo han visto en un video el suéter y la cartera de Tommy que es una cartera en realidad que la tengo hace un montón de tiempo podés regular la tira incluso la podés llevar de las manijitas también si querés pero vieron esas carteras que uno tiene guardado cosas, ropa ingeniería que uno tiene guardado y dije bueno lo encontré ahí en el fondo del placar la lavé porque estaba un poco marcada así que me viene bien bueno Lía pinta espectacular hay sol así que vamos al día del tulipán chicos estoy acá agarrando los tulipanes miren lo que es esto está buenísimo habré hecho media fila de cola y bueno voy a elegir alguno que me guste vamos a ver hay de muchos colores vamos a seguir guardándolos en la bolsita que nos han dado ay que lindos los besos miren me agarré todos estos me agarré uno de cada color y observen porque es hermoso los colores que hay de los tulipanes hay para todos los gustos y bueno la verdad que la fila bastante rápido se hizo habré estado media hora así que increíble y bueno un día espectacular miren allá dice The National Day of the Tulipan muy bien señalizado todo allá la entrada después está como esa especie de atril para que la gente observe si no quiere hacer la fila y miren lo que son son una belleza me encantan la verdad que para los turistas este es un día muy lindo y bueno es el 21 de enero yo pensaba que los tulipanes como que no surgían en invierno pero en realidad la fecha bien como para poder ir a observar a los campos de tulipanes por eso hay todo un camino por bicicletas es a fines de abril ahí pueden ver los grandes campos de tulipanes así que estoy feliz con los míos vamos a llegar al departamento y Nico me ha dicho que iba a tardar como 3 horas pero no así que bueno me quedo con esta imagen este y bueno la gente recolectando se llevan un montón de tulipanes hermoso la verdad por favor toda la gente con sus bolsas y los tulipanes me mata porque dijiste que estaba como desesperada y se agarraba un montón de tulipanes dentro de la bolsa o se habían llevado su propia bolsa y eso y eso y eso ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Sí!